¿Qué tal amigas y amigos de Jorlas Porco? Ya estamos una vez más aquí para hablar de nuestro fútbol americano Es jueves, es día de picks, hay que dar los picks ya de la semana 3 de nuestra liga mayor En la conferencia de los 14 grandes Al momento me parece que nos ha ido bien en cuanto a los resultados que hemos pronosticado Vamos, me hice un poco de bolas en el video anterior Pero bueno, la realidad es que vamos con 9 aciertos y 3 errores En la primera semana tuvimos 4 aciertos, 2 errores Y en la segunda tuvimos 5 aciertos y solo un error Así que vamos 9-3, vamos a ver qué tal nos va esta semana Y bueno, esta semana tenemos ya la jornada número 3 Se van a enfrentar Borregos Guadalajara ante los Aztecas de la ULAP Los auténticos Tigres reciben a las Águilas Blancas Los Borregos Monterrey regresan a la actividad luego de haber descansado la jornada anterior Y se enfrentarán en casa ante los Borregos Puebla Los Pumaseú van a estrenarse en su estadio Van a tener el primer juego como local ante los Burros Blancos Y los Pumas Zacatlán van a recibir en la Fe Zacatlán a los Linces que descansaron la semana anterior Borregos SM tiene un partido importante ante los Potros Salvajes Y el Texem va a recibir allá en el Lago de Guadalupe a los Leones de la Universidad de Anahuasca Así que es una jornada realmente bien interesante Son partidos que el pronóstico es complicado Vamos a tener varios picks arriesgados en esta ocasión Aunque espero tener buenos resultados porque hemos hecho un análisis de los equipos Los hemos seguido, entonces esperemos tener un buen resultado Y si les parece, vámonos con el primero Borregos Guadalajara ante Aztecas de la Udla El primer partido a las 5 de la tarde de este viernes Allá en Guadalajara en el Cráter Azul Creo que este partido Tras haber visto a los Borregos Guadalajara Que nada más no levantan Y tras haber visto a los Aztecas de la Udla Que es un equipo que se ve más sólido en comparación con el año anterior Creo que la victoria Va a ser para el equipo poblano Los Aztecas deberán sacar la victoria Y van a meter en líos a Borregos Guadalajara Porque se van a meter a una zona del posible descenso muy complicado Este pick, creo yo, se lo lleva los Aztecas de la Udla Y luego por la tarde, a las 7 de la noche allá en el Gaspar Mas Los auténticos Tigres van a recibir a las Águinas Blancas Ese partido... Podríamos decir que es el de la jornada Porque la realidad es que va a ser muy complicado Para los dos equipos Y aquí es mi primer pick arriesgado Pero creo que vamos con buenas tablas Creo que la victoria deberá ser para las Águinas Blancas Un equipo que ha mostrado mucha solidez En la parte ofensiva Y que se ha visto bien en la unidad defensiva Por su parte, los auténticos Tigres Están invictos también Los dos equipos son invictos Llevan dos victorias, cero derrotas en la temporada Auténticos, deberá aprovechar que está en su casa Y creo que les ha costado mucho trabajo Tienen un gran equipo de corredores Pero les ha costado mucho trabajo Por la vía aérea, tienen serias dificultades No cuaja el equipo Han intentado cambiar ya su coreback Patricio no jugó el partido pasado Entonces, están buscando cambiar ahí Y les ha ido mal en la parte de la vía aérea Su base deberá ser las carreras Pero la defensiva de Águilas Blancas Se está comportando bien ante el ataque terrestre Entonces, yo creo que este partido Lo deberán ganar las Águilas Blancas Y demostrar así Que son verdaderos contendientes para el título Así que ese es el primer pick arriesgado de esta semana Luego, vámonos ya a Monterrey También el mismo viernes Borregos Monterrey recibe a los Borregos Puebla Borregos Monterrey con marca invicto Con marca de un ganado, cero perdidos Descansaron la semana anterior Y Borregos Puebla con marca de un perdido Y una victoria La semana pasada se vieron mucho mejor Después de perder en la jornada 1 ante Borregos Se vieron muy bien la semana anterior Me parece, en un pick Que también creo que es arriesgado Pero que es como más claro Creo que Borregos Puebla debe sacar la victoria Tiene mayor oportunidad Borregos Monterrey ha sufrido También porque tiene un callback nuevo Y no le ha ido muy bien en la parte de la vía aérea Y aunque creo que jugó mejor ante auténticos Tigres Creo que debió sacar ahí la victoria No vi al equipo tan sólido como en otros años Y en contraparte Creo que Borregos Puebla está subiendo su nivel cada semana Ya tuvo dos buenos primeros partidos Y ahora creo que es su oportunidad De demostrar que ya está en el nivel de poder competir Y en un marcador cerrado Creo yo, Borregos Puebla puede llevarse la victoria Es mi pick arriesgado Al día siguiente, el sábado Pumas C1 recibe a los burros blancos Ahí en el Olímpico Yo creo que luego de lo que hemos visto Pumas no deberá tener problemas Tienen un nuevo callback Se lesionó Lenny Garza Entonces tiene un nuevo callback Rivera ha demostrado que corre muy bien la bola La movió muy bien Tuvo buenos números ante Aztecas Y me parece que le debe dar una victoria clara Ante los burros blancos Al conjunto de los Pumas Pumas debe sacarse esa victoria Y luego también Allá en la FES Acatlán Los Pumas Acatlán Reciben a los linces Este es otro partido Muy, muy arriesgado Para dar el pick Porque los linces han jugado muy bien Ayala ha jugado bastante bien El coreback Lo ha hecho bastante bien En su primer partido Tuvo cinco pases de anotación Descansaron la semana anterior Y Pumas Acatlán Ha tenido dos buenos encuentros Le ganaron a los burros blancos En el primer partido La semana pasada Le ganaron a los potros salvajes Sufrieron medio Cuarto y medio Pero después bueno Se despegaron Y metieron una paliza Creo que Pumas Acatlán Se ha embalado muy bien Hasta este momento Johan López Es el mejor corredor de la liga Tiene los mejores números Y entonces creo que la victoria Debe ser para los Pumas Acatlán Luego Borrego CCM Reciben un partido crucial Ante a los potros De el Estado de México Este partido Era tan importante Como que Se pensaba que estos dos equipos Iban a pelear el descenso Pero Borrego CCM Le ganó a los blancos La semana anterior Y mostró un alto nivel Los hermanos Colín Me parece que son El coreback El coreback Y el Ala cerrada Hicieron un muy buen trabajo Creo que deberán tener Una muy buena actuación También este fin de semana Y deberán dominar A los potros En su estadio Así que creo que la victoria Debe ser para CCM Y con eso Sacando esa victoria Prácticamente Se meten a la pelea Por buscar la postemporada Y se alejan totalmente De El fantasma del descenso Y por el otro lado Potros De no sacar una victoria Se meten esos líos Y se va a poner Muy difícil La pelea Para ver que equipo Se va entre Guadalajara Burros blancos Que tampoco ha ganado Y potros Estarían peleando Esa parte Creo que la victoria Se da para el CCM En ese partido La deberán sacar Y sacar bien Y luego Finalmente Los borregos SEM Se enfrentan Reciben en su estadio A los leones De la Universidad Anáhuac México Norte Creo que el equipo Del SEM Le jugó muy bien A los Atlético Tigre La semana pasada Tuvo un gran partido La defensiva Se comportó muy bien Frenaron totalmente El ataque terrestre De los auténticos Y creo Aunque Leones Ha hecho bien las cosas Peleó bien La semana pasada Ante las Águilas Blancas Por un lapso Estuvo peleando ahí Y tuvieron un buen Inicio de temporada La realidad Es que creo que Esta victoria Debe ser para los borregos SEM Que es uno de los equipos Sin lugar a dudas Contendientes En esta temporada Así Así mis picks Creo Se los repito Creo que El viernes Borregos Guadalajara Cae ante los aztecas Y que Águilas Blancas Va a dar Para algunos La sorpresa Para mí no sería Tanta sorpresa Pero creo que Le va a ganar Como visitante A los auténticos Tigres El borregos Monterrey Caerá ante Puebla Los pumas Le deberán ganar A los burros blancos Pumas Acatlán También deberá sacar La victoria Ante Lincias El CCM Y borregos SEM También estarán ganando CCM a los potros Y el SEM A los leones Y bueno Antes de irnos Que tal si les cuento Algunas estadísticas Las voy a tener que leer Porque no me las aprendo Pero bueno El equipo más castigado Hasta este momento Son los auténticos Tigres Y ese punto debe ser importante Para enfrentarse A las Águilas Blancas Porque se pueden generar Muchos castigos Que les afecten Llevan 27 pañuelos amarillos Para una pérdida De 325 yardas Los auténticos Tigres Y el menos castigado El más disciplinado Hasta este momento Son los Lincias Que solo llevan 7 pañuelos Y 70 yardas perdidas Por aire ¿Quién es el equipo Más efectivo por aire? Bueno Las Águilas Blancas Han logrado 670 yardas Y están en el número 1 Como la ofensiva Más productiva En cuanto a ganancia De yardas Seguidos extrañamente Los Burros Blancos Con 640 yardas Y luego está El CCM Con 608 yardas Está el SEM Con 511 Y los Aztecas Con 466 ¿Por qué no está Monterrey? ¿Por qué no está Lincias? Porque descasaron ya Ellos ya tuvieron Un juego de descanso Esta semana Y bueno Las estadísticas Son cortesía Del señor Uriel Estadísticas Que están dando De la UNED Y bueno Por tierra ¿Quién tiene El mejor ataque terrestre? Los Aztecas Perdón Los Pumas Acatlán Con 414 yardas Por tierra Esto En buena medida Gracias al trabajo Del coreback Johan López Que suele correr Correr la bola Luego en segundo lugar Están los auténticos tigres Que tienen un gran cuerpo De corredores Pero que no han explotado Hasta este momento Y tienen 325 yardas Las águinas blancas Tienen 304 También Mike Patiño El coreback Ha corrido mucho ahí Y además José Ángel Gutiérrez Lo ha hecho muy bien En la parte terrestre En cuarto lugar Están los leones De la Nahua Con 239 yardas Y los Aztecas Están en quinto lugar Con 215 yardas Curiosamente Ni siquiera Pumaseú Que ha corrido mucho la bola Y que se ha visto Obligado a correr No aparece Entre los primeros 5 Como ganadores De yardas totales Pues bueno Las águinas blancas Son en este momento Les decía La función más productiva Con 974 yardas Seguido de Acatlán Con 812 yardas Burros Blancos Está en tercer lugar Con 742 yardas Borrego CCM Borrego CCM Luego de la gran acción Del fin de semana pasado Tiene 703 yardas Y los Aztecas De la ULAB Con 681 Seguramente Estas estadísticas Se van a mover mucho Porque ya Tanto Lincias Como Borregos Monterrey Tendrán Tendrán mucha actividad Esta semana O tendrán actividad Esta semana Así que Esto se va A poner Muy Muy bueno Ahí están los picks Es lo que creo Que va a ocurrir Esta tercera semana De actividad De la Liga Mayor Denme su opinión Compartan el video Si es que les gustó Opinen Hagamos que esta comunidad Tenga Genere más comentarios Y opinemos Retorno a la Liga Mayor Que cada semana De verdad Está más interesante Y tenemos juegos Más buenos Esta semana Yo Estuve tentado A ir a algunos Pero seguramente Voy a ir a la Catalan Contra Lincias Ya les estaré contando Contando cómo me fue Y seguramente Tendrán los highlights De ese partido Nos vemos la próxima semana O nos vemos En el resultado De los picks Que tengamos esta semana Vamos a ver Nuestra marca ahora Es de 9-3 9 aciertos 3 pifias Vamos a ver Si lo logramos mejorar Esta semana Muchos resultados Que podrían dejarnos mal O que podrían hacernos ver Que estamos realizando Un buen análisis Nos vemos la próxima